Por años el tema de la inclusión ha quedado rezagado en las políticas públicas, por ello el diputado Raúl Espinosa Martínez presentó una iniciativa para que en Puebla se proponga a empresas otorgar el 3% de sus espacios laborales a personas con alguna discapacidad. Esta es una forma de responder a uno de los muchos retos importantes de este sector que ha sido marginado y necesita ser abatido. Fíjate que ayer el Pleno aprobó esta iniciativa para que el 3% de la nómina que tenga el gobierno del Estado y también se hace el exhorto a las empresas sean contratadas personas con alguna discapacidad para que tengamos inclusión, puedan ser contratadas. Ahorita empezamos con el gobierno del Estado para que tenga ese 3% en la nómina y entonces nos podamos dar ese paso de la inclusión. Esta es una iniciativa muy importante que ya fue aprobada el día de ayer en el Pleno y bueno, estoy muy agradecido sobre todo que ya pasó el tema de comisiones, estuvo también en análisis y ya nada más ahorita se va a publicar el diario oficial del Estado para que ya surta efecto. Y los municipios tienen la opción de tomarla así, es decir, esta es una ley general para el Estado y ya cada municipio la tendrá que llevar a cabo en el sentido de un exhorto para que lo puedan también hacer. Lo que hicimos con esta iniciativa ahorita fue que a las cámaras empresariales también se le está exhortando, se le está invitando para que tengamos esta inclusión. Es decir, en un estudio que hicimos nos dimos cuenta que precisamente el Estado de Puebla no tenía esta regulación mientras que otras entidades ya lo tienen y solamente, bueno, estamos invitando en este caso a los ayuntamientos para que también lo hagan. El dato es que hay cerca de 246 mil personas con discapacidad en el Estado de Puebla y lo que queremos hacer es que tengan la opción de emplearse, de que puedan llegar a empresas y las incluyan y sobre todo que se les, con las mismas condiciones que cualquier otra persona, ese es el tema de la inclusión. Insistió en la necesidad de incorporar al mayor número de ellos en la vida laboral y agregó que a través de su iniciativa la Comisión Estatal Coordinadora procura la incorporación de 1 a 3% como mínimo en los ámbitos laborales correspondientes de aquellas personas con discapacidad en edad de laborar. También vigilará y recomendará que se garanticen las mismas condiciones y derechos laborales que la Ley Federal del Trabajo contempla. Sandra Domínguez, Plataformas Digitales.